Bueno chavales, aqui Mr. Rucraft Encuentra el Straddick 1.6 Aqui estamos con... ...mala las cabras Yeeeeeeeeee para las cabras Ay, que hacía ya tiempo Que no me decías Y con el señor Albertrón Hello Hello my friends Venga, ehhh ¿En cuál lo metemos? ¿En el CT? Pues sí, porque yo estoy en terroris Pues en CT Pues ya está, me he metido yo también en CT Ahora, ahora A mí me deja imaginado, si es que no puede ser Rubén, esto no se pone Se ha quedado como puesto Conexión problem ¿En serio? Pues ponte otra vez Muy mal, eh, muy mal Muy mal Cada vez me decepcionas más Eh, que esto no va, tú Ya ha jodido, Alberto, ya ha lajado Muy bien, esto no va Joder, falso Falso, falso Rubén, esto no va, Rubén, esto no va Rubén, esto Olé, Pedro cantando la canción de Colacao Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Yo soy aquel jugador de Kunter que tenía un ordenador Música No quiero que llueva, vale No quiero que llueve El torperolo, Alberto No El torperolo Ocho, te quieres ir a Zurrín y me la Fumula Tigor, Rubén Pero es que el torperolo, chaval El torperolo, el torperolo El torperolo, chaval El torperolo El mapa aparece de repente, tío El árbol ese aparece de repente Ha aparecido de repente Míralo, ha hecho tío, campero Campero con el franco Ya está, ya está, arriba Con el franquete Ya lo has visto, ¿no? Si, si, si Que es un poco camperete, el chiquete Ya que no se da cuenta Ahora Ahora Tu culo fue bolín Como dices tú Ya la has cago, te voy a ir ahí con bombas A, 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 a A sacarte A, 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 a mamporrazo, mamporrazo estoy Y acá, se apagó otra vez Bien Bien Buah Bueno, pero que sigue ahí el tío, chaval Ay, madre mía No, 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 no Ah Pues listo, por la espalda Como buen samaritano Oiga, Pedro, estás super buguez. Pedro está muteado. No. ¿No podrás? Pues ahora ya sé dónde estás. ¡No, no, no, hijo fruta! Es que eres tonto, para mí me pasa a Pedro. Es que pensé que eras tú. Claro, claro, ninguno un futbolín. Tu culo a la mierda. Ya está. ¡Campelo, tío! ¡Campelo! Me tienes, ya está, Nacho. Ya está. Va, me voy a callar. A ver si que eres un campelo. Me tienes hasta los huevos. Ahora sé que te vas a enterar. Me tienes hasta los huevos. No sé que te vas a enterar. Es un chulo de mierda. Nunca te lo han dicho. Tío, jope. Es algo técnico lo que estoy diciendo. Alberto se enfada. Alberto se enfada. Mira, me tiene hasta la polla, la mierda esta, coño. Hasta la punta del nado, tío. Venga, desahoga, desahoga. Venga, desahoga, desahoga. Me tienes hasta los huevos. Me tienes hasta los huevos. Me quedas sin munición. ¡Saltimankin! Yo veo que me quedas sin munición. ¡Saltimankin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Move it! ¡Move it! No sé si me puede coger el escudo. ¡Move it! Alberto, Alberto. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estarás? ¡Camper, otra vez en la torre! ¡Ah, te he visto! ¡Chiquitín! Sí, pues a ver si me coges. ¡Chiquitina! ¡Hala! Yo creo que también te he hecho el dañito. ¡Hala! ¡Hala! ¡Es imposible ya! ¡Ahí va! ¡Ah! Sí, pero que te he ganado 7-3. ¡Vamos ahí! Bueno, chaval, espero que os haya gustado. Dale like. Favoritos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y de parte de...